Francisco es un gran ser humano y competidor el que comparte lo poco que tiene desde ahí se ve lo generoso que es. Francisco era un ser tan humilde y buen competidor, el gesto que tuvo con Crespa para que comprara el computador de su hermano fue lo mejor de este capítulo de verdad que ser tan maravilloso y Madrid que veía llorando porque quería ayudar a Francisco a ganar. Francisco no te ganaste el desafío pero ganarás cosas mejores afuera porque eres un ser increíblemente maravilloso que. Ya se fueron mis guerreros favoritos no se llevaron el premio, pero si el cariño y el respeto de muchos. Kevin, muy sobrado, ese man es el que puso el nivel esta temporada, Guajira bien dando indicaciones en la definición, lástima por Pacho y Madrid, a ti no le convenía más que saliera Nati pero que suerte tan loca la que tiene, pierden las cartas más fuertes que tenían pa' aire. Que pesar que salió Francisco y Madrid merecían llegar mucho más lejos. La verdad le duele a Luisa, si no ha rendido es la pareja más flojita de los equipos que están en competición ahorita, apenas una vez ha ido a competir y está de llorona ya se cree ganadora, como dice Guajira si ellos tuvieran mejor rendimiento, porque no han ganado tanto. Si no fuera por Francisco que es un monstruo con esa puntería y lastimado no hubieran ganado la de agua. La verdad yo necesito que saquen a Luisa, hasta escucharla me da fastidio ella si que le ha dolido ese chaleco o sea ella esperaba que se lo dieran a Darling o Francisco y no hablo del de hoy, prácticamente dijo que se lo tenían que poner ellos mismos. Fue un error de sensa volver al desafío. Toda Colombia se dio cuenta que el tipo es mala calaña. Luisa si habla paja, Andrea le dio la oportunidad de decir nombres de quienes supuestamente no rinden y voltea la torta. Ojalá se salve Francisco y Madrid, es lo único que rescato de ese equipo. El camionero que según Alejo era gordo y malo siendo mejor competidor que muchos que han pasado por el desafío y con mejor puntería. Luisa diciendo, en pistas yo he rendido mucho, y si se trata de colocar un chaleco por personas que no han rendido pues allá tuviéramos varios chalecos, esa es la única hueso del programa y ni supo que responderle a Andrea por quienes porque sabe que le dan sopa y seco. A Luisa le pesan los chalecos, porque sabe que a ella y a su nuevo novio Alejandro los pueden sacar muy fácil. En ese equipo Tino lo que sobra es soberbia, Francisco y Madrid son los únicos que valen la pena. Alejandro como siempre hablando paja dándoselas de que es un estratega hasta para elegir los desafiólogos. Mi cosa favorita del desafío es el karma instantáneo que maneja. Alejo diciendo que no escogieran a conductores y bueno, no tenía como saberlo, pero hizo tanta énfasis en ello que el de hoy fue premio. Kerelaen es gruñoncita a veces, pero tiene un lindo corazón también. Ojalá ella y Jerry ayuden a la chica afuera con el hermano. La gente dándose mala vida por Kerelaen, ella en el fondo sabe que no es ninguna reina de nada y lo hace de fastidiosa. Bueno pero Luisa es un refuerzo, o la reina de Inglaterra. Solo fue esta semana a una sola prueba y tiene esa lloradera porque va a competir. Me ha gustado mucho la humildad de Madrid y disgustado muchísimo la soberbia de Senza. Y Luisa muy habladora, se le olvidó que está de refuerzo. Alguien que le explique a Luisa que a ella ya la eliminaron y está de refuerzo por gusto no porque sea buena esa vieja si es. La próxima vez que le lleven chaleco a Luisa no le digan que es por rendimiento sino por mala y por el ego tan grande que tiene para bajarle los humos. Y lo curioso es que el equipo Tino fue quien comenzó a poner los chalecos por rendimiento y resulta que ahora están ofendidos porque los pibes también lo ponen por rendimiento. Qué linda la sensibilidad de Madrid, me encanta. Qué bueno que le colocaron otra vez el chaleco a Luisa y Alejo, Francisco es más completo. Luisa puede decir lo que sea pero que son la pareja más débil del grupo no se puede negar, ella volvió muy cansada y Alejo no sobresale. Luisa y Senza están inmamables que fastidio. Luisa solo fue a gritar cuando está en la casa y a poner mala cara cuando le ponen los chalecos. Pero mentiras no están diciendo. Luisa desde que volvió ha estado muy baja de nivel y en la muerte fue donde más se notó. Madrid es sin duda una de las mujeres más hermosas que ha pasado por el desafío tanto interna como externamente. La verdad Madrid sabe a lo que fue no se pone como los demás llorando. Qué lindos el papacho y Madrid muy humildes y confiados de sus cualidades. El peor error de Alejo fue llevar a Luisa de refuerzo, está jodido ese man, él solito se eliminó prácticamente, por pensar con otra cosa, tan estratega que se las da ya y si fue verdad que pelo el cobre. Luisa después del receso llegó muy gordita y fuera de forma, por eso no rinde en los box y eso le molesta cuando se lo recuerdan. Se volvió muy prepotente lo que hace que se junto con Alejo el traidor. Q tanto habla Luisa y Sensai lo que dijo olímpico es la verdad en muerte aterior fueron los tercero y el Q menos riendieron. Nadie se dio cuenta la pelota del tino tocó piso y no regresaron al principio como lo hizo el equipo del pibe. Parece que no tenía nada cuber. Siempre que termina una prueba Darling dice quien lo hizo mal y no dijo nada de su invitado. No se alcanzó a ver mucho, pero si analizan olímpico como sube de rápido esos obstáculos por eso en la prueba de agua se ve demasiado que él dejó ganar. Igual se vio con Kevin en una pista de agua, iba rápido y de repente bajó la velocidad lo que me hace pensar que les obligan a hacerlo de una manera para dejar ver a los otros como que pudieron. ¿Qué demostración de olímpico al ver que no podía dar la oportunidad a Kevin que definió muy bien Sensai muy mal y no iba a dar chance a otro XQ se cree el mejor? La diferencia entre Sensai y olímpico es grandísima, olímpico es tranquilo, humilde y asertivo, en cambio Sensai es arrogante, soberbio y demasiado cizañoso. ¿Qué pereza una persona así? Aparte se le nota la envidia que le tiene a olímpico. Tienes razón Guajira, Alejo fue la peor competidora y no merecía ser la campeona de ese desafío. Los únicos buenos del equipo tino son Francisco y Madrid. El resto son todos unos falsos, ¿qué equipazo se armó el pibe? La mentalidad de Caroline es tan pobre, ganaron la prueba y con miedo de mandar el chaleco Pequiú la pueden enchalecar a ella. Ella es muy incoherente, menos mal el resto del equipo escuchó las observaciones de Olímpico y Guajira y pusieron bien esos chalecos. Por otro lado Luisa es muy arrogante y se cree intocable, aparte que tiene una voz estridente y molesta. La darling con sonrisa porque no se lo colocaron a ella. Esa amistad con la reina es más falsa. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.